En el video de hoy estaremos hablando de la ciudad de Nueva York. ¿Es verdaderamente Nueva York la mejor ciudad del mundo? ¿Es Nueva York la capital del mundo? ¿Es Nueva York la ciudad a la que todos quieren visitar? Bueno, acompáñame en este video y te daré las razones por las que Nueva York es la mejor ciudad del mundo. Acompáñame. Bueno, mi gente, y aquí me encuentro en Times Square. Y una de las razones, mi gente, por qué Nueva York es la mejor ciudad del mundo es porque simple y llanamente es la ciudad que al año mueve la mayor cantidad de turistas que vienen de todo el mundo a visitar esta ciudad. Mi gente, una de las razones, como se lo dije, se lo acabo de decir, es que Nueva York, mi gente, es la ciudad que mueve más turistas a nivel mundial. Y eso que sufrió mucho con lo de la pandemia, pero ya ahora mismo, mi gente, Nueva York se está recuperando. Y sí, yo entiendo que París, Londres. Pero, mi gente, no nos engañemos. A cualquier persona de sus países con poder adquisitivo, usted le pregunta que a qué país del mundo, qué ciudad le gustaría visitar y de primero te van a poner Nueva York. De primero te van a poner Nueva York. Yo, por ejemplo, en mi país, nunca escuché a nadie decir, no, a mí me gustaría vivir en Londres. No, a mí me gustaría vivir en Francia. No. Las mayorías dicen Nueva York. Nueva York. Y es que aquí, mi gente, en Times Square tú puedes ponerte a preguntar persona por persona de dónde son y te vas a encontrar personas del mundo entero. mexicanos, colombianos, venezolanos, dominicanos, puertorriqueños, de todas partes del mundo. Cosa que no creo que suceda en Francia o en Londres. Yo sé que este video va a ser bien controversial, que las personas que viven en Londres dicen, no, pero aquí aparecen. Sí, pero no la misma cantidad de personas. No. Gracias por ver el video 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 No ha visitado New York Hay un evento aquí parece Bye 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 vamos a ver si nos colamos yo estoy sorprendido porque hoy es lunes estas son las escaleras rojas si usted se pone a mirar en esta simple escalera tiene que haber gente de más de 100 países para que se lo de vamos a subir hacia la cima ustedes también vayan viendo caras personas de todas partes del mundo y aquí estamos en la cima en la cima desaparecer suficiencias están en la cima en la cima suficiencias 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nueva York es una ciudad Que no importa la hora De la madrugada Que usted se encuentre Usted va a encontrar gente en la calle Usted va a encontrar sitios donde comprar Supermercado 24 horas Bodega 24 horas Car wash 24 horas De todo hay 24 horas mi gente Aquí en la ciudad de Nueva York No creo que ese tipo de cosas Usted lo encuentre en otra ciudad del mundo Si es frío es mucho Si es calor es mucho Todo es mucho En Nueva York Si es trabajo hay muchos Si es gente también hay muchas Todo es mucho aquí en la ciudad de Nueva York Esas son unas de las cualidades También porque Nueva York es la mejor ciudad del mundo Mi gente Hay que dejarse de vaina Y por eso difícilmente yo la cambie Por otras ciudades Gracias ¿Qué es eso? Gracias No es nada más No es nada más